Hola, soy Pablo Casacuberta y a continuación les voy a leer un fragmento de mi novela La Mediana Edad. Convencido de que iba a morirme, tomé dos abrigos y me dirigí al consultorio. Mi médico de cabecera ya me había arrebatado varias veces de las garras de la muerte, recetándome preparados que siempre al cabo de unos días, él mismo terminaba por denunciar como placebo. Pero esta vez yo sabía que se trataba de una situación seria, pues a pesar de que manifestaba los signos que eran ya tradicionales en mí, es decir escalofríos, pálpitos en el pecho y el presagio de un desmayo inminente, también sufría algunos síntomas desconocidos y nuevos, como por ejemplo la pérdida paulatina de sensibilidad en las manos y un dolor de cabeza agudo justo encima del oído. Salí a la calle y comencé un largo camino hacia la esquina que coronaba el edificio Miñón, en uno de cuyos innumerables pisos se alojaba el consultorio. Estaba mareado y trastabillaba, entre otras razones porque había salido con unas pantuflas que ya resultaban bastante precarias en casa y que ahora en la calle suponía una continua invitación a caerse de bruces. Mientras avanzaba a los tumbos por la acera, comencé a otear el horizonte con un semblante patibulario, a toser y a escorar a un lado y otro como una nave a punto de hundirse, con la esperanza de que algún transeúnte, un sujeto caritativo o acaso un policía, detectara en mi balanceo los signos clásicos del colapso inminente y me ofreciera entonces su hombro para que me apoyase.